El valor, el valor, el valor, el valor. Yo realmente quiero traerles lo que ustedes están buscando. Nadie sabía mucho, pero encontré dos personas que quizás parece que puedan ayudarlos en algo. ¡Vengan amigos! ¡Por aquí! ¡Vengan amigos! Buenas tardes. Vivimos el segundo cabildo abierto de la semana que determinará quién será el rival de Álvaro en el próximo duelo de eliminación. Buenas noches. Comienza otro apasionante capítulo de 1810. Ayer, tras tres derrotas consecutivas, el equipo Independencia volvió al triunfo. ¡Vamos! 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 Ahora, los invito a ver qué fue lo que sucedió tras la nominación de Álvaro. ¡Vamos! 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 No me sorprendí para nada Lo tenía más que claro Y más encima de la gente que yo lo esperaba Ninguna novedad, esperaré el dueño nomás ahora Yo pensaba que vos seguro votabas al oso Si no fue por otra cosa No fue por quedar ni mal ni bien Yo estuve en la misma posición que tuve ¿Cómo va a tener un tratón terminado? No quiero que te vayas Yo tampoco quiero venir Están estos, en las manos Mira si todos votabas muy lento Cultura de plata, enero Depende de usted, de mi y de usted ¿Ya? Lamentablemente Lamentablemente Te llaman la llena de fe Te llaman la llena de fe El que más depende de tipo ¿Cómo? El que más depende en este momento de tipo ¿Cachai? Mentalizarte en que voy Que tenis que ganarle la Tenis que ganarle la ¿Cachai? Me tengo fe Confirme mi hipótesis ¿Cachai? Ahora Eh Si quedo, voy a ver por las miedas Y el resto de la cresta ¿Cachai? Me sentí más apoyo de ustedes que de mi grupo Eso es lo mismo que yo El pienso y dios Aquí estamos igual de solos que es la calle Tenga en cuenta algo compadre Aquí los VIP se van a cuidar entre ellos Y el perraje No nos van a tirar el choque ¿Mañana quién gana la inmunidad? Debe que ir a la gana Arturo Yo creo que la gana Arturo ¿Y igual? Por un tema de que mirá Está muy difícil Vamos a ser sincero Lonton no se va a quedar un montón de tiempo con los palos así Porque el chabón es ansioso Es como ir per activo ¿Cachai? Nada, va a tirar los palos la miércoles Después Gonzalo No importa si lo nominan No importa nada si lo nominan Porque le encanta ir al choque De hecho dice que está aburrido Porque no va nunca al choque No va a competencia Entonces como que es un fomento Después Eh Juanpi Juanpi puede ser Juanpi tiene ganas de quedarse Con el tema de que es muy bajito No se si le va a ser tan fácil Después Vega Vega Tira los palos el cuerno A los 3 minutos ¿Si? Es como el coca No tiene esa paciencia Y como saben que no van a ser nominados No están ni... No es la misma Así que para mi el que tiene más concentración El que quedarse es Arturo Si Si Dime Tú le preguntas Tú no le preguntabas a Reinaldo ¿Por quién va a votar? No ¿Cachai? No ¿Pero a quién crees tú? Yo no tiraba a London ¿Cuándo te dijeron eso? Lo que pasa es que esta es la duda Yo por lo menos un señor de la humanidad Porque su juego me parece mucho más sucio y más desleal Que el de Álvaro, no sé A mi por convivencia A mi por convivencia Me gusta más Álvaro Y creo que tal vez tiene un personaje que por ahí no lo ven mucho ustedes Pero es un personaje fuerte, es algo distinto Mira, hubiera sido joven para mí si yo hubiese esperado que me protegiera Ya siempre Yo nunca tuve ninguna relación con ellos ¿Cachai? Ahora, si yo hubiese pensado chuta Con mis amigos y estamos bien, ¿Cachai? Pero igual a mi me da la tabla Ya bueno Y te lo agradezco, ¿Cachai? Tengo una sensación personal Yo no sé Y ahora hay que esperar la competencia Hay que ver Y esta noche me tienes que dar un revolcón Porque estoy con... Hay que darle así Con todo ¡Destruyeme! ¡Al tiro! ¿Qué? ¿Eh? ¿Alguna vez que me hablan? ¿No me han hablado los niños? ¡Ay no me digan eso aquí! ¡A mí no! ¡Hacemos los niños juntos! ¿Los ambos quieren? ¿Ah? ¿Están buscando ahora? Sí, pues... No, está bien ¿No hay plazo que no se cumpla? Ni deuda que no se pague Se cumple la profecía Y vos querés ser así, y ser así, pero con las tuyas diré Yo voy a votar por ti, o yo no voy a votar por ti Pero no digas la decisión de un equipo ¿Por qué te pasa? 8 personas ¿Está bien? ¿Y no es justo? ¡Ah! Sí, pero que esta... Igual siempre se sabe Bueno que se sepa, pero no por vos ¿Por qué duele? ¿Cachai? La gente de tu equipo nos sentimos valios con esto Nos sacáis en la compra de la... Como le dije, en un juego 5 minutos a la semana Pérate en la semana completa Y en esos 5 minutos mártate Ahí te voy a creer Y ahí de nuevo, la libertad Ores, coro, coro, listo y ocho años Formación de niños Y su pa... Ores, coro, coro, coro Hoy yo encuentro valios Que vos tengas tu opinión y se la hagáis saber Porque muchos no lo hacen ¿No? ¿Cachai? Entonces está bien, por... Y aparte el fondo sabe que tampoco... Te va a tener algo... Te va a tirar el ojo contrario Porque tú eres buen elemento entre el equipo ¿Cachai? No, así es... Arturo, yo te lo afirmo acá A mí el coca no me gana el mío Por eso me paro... Pero bueno, ¿Cachai? Porque yo voy a cachai Que si vos estoy bien posicionado Es un parate con el que queráis O sea, ahí dicen los gallos Bueno... ¿Por qué dame vuelta a la cuestión? Si no tiene más Y le dije lo mismo Cuando empezó a hablar del tema del coca Le dije yo creo que es un tema que ya... Y sigue dando vuelta Y sigue dando vuelta Y sigue patinando en el mismo barrio Y se acabó Sin necesidad Por eso era como hoy hablábamos Al pibe... O no sé O se contagió demasiado rápido De la... De la... De la psicosis... De la casa O es así nomás Que le gusta el quilombo Estamos paseando Estoy hablando ¿De qué? De este niño ¿De este niño? ¿De este niño? Niño... Como para no seguir hablando de lo mismo Sigue enredada en lo mismo No es tema No es tema, ya está Ya lo conversaron Y ahora era lo que tenían que hablar Pero era como le decían a la Pamela A él por ahí le gusta el quilombo Porque desde que llegó Todos los días tiene un quilombo distinto Que hay gente que es repetitiva Y gente que se queda pegada Y da vuelta lo mismo Da vuelta lo mismo Da vuelta lo mismo Anda a saber tú Cuál es la idea que él tiene En su cabeza de esto Pero yo creo que no hay que Ni volver a preguntarle Ni a él Ni a nadie Ni a nadie Porque si le preguntas El tipo va a seguir Va a seguir Yo ya... Yo creo que se le puso punto final Y yo le dije Lamento que te sientas de esa forma Pero lo que dice el coca es válido Y lo que tú dices también Y ambos dos tendrán que aguantarse No tener una opinión Igual nomás Ahora ojo Que si es así Ahora En esta instancia Cómoda En la que estamos Si... Yo no quiero saber Lo que puede llegar a pasar Se le sigue contando su nombre ¿O quiero estar Pensar en alguna cosa? ¿Dudáis de qué? ¿Alguna cosa? Piensa igual Si Grosso no es Un rival Débil Igual todavía Creo que no va a ser nominado No la cual por eso Oye, una cantidad de pan ¿Por la de moneta la de Juan? No, por no ser nominado Igual ¿Si? Contigo aprendí Oye, hay que tomar ayuda ¿Si? Si A ver la vida Con otras ilusiones ¿Qué pasa? Cuento con Mario Ya Y Mario Lo que yo quería Chuchi Chuchi Gracias a Jumbo Porque Jumbo da más Qué rico ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Salud! Miri, gracias por acompañarme. El dominante traigo desayuno. Muchas gracias. ¿Qué está controlando la Cami? ¿El Mario? Está ahí loco. Está loco. ¿Cuántas voltean dado como 20? Ah, yo pensé que quedábamos. No, 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 porque mañana hay luz, hay muchos hoyos. Déjale, muñeca, ¿y nosotros perdemos de nuevo? Bueno, ¿y yo me voy con el estético o con la Eli? Yo, vos, digamos. Yo no la voy a votar, no, no voy a votar a la Eli. No, yo tengo que votar. ¿Y nadie la va a votar a la Eli? No, yo no lo voy a votar. No, yo no voy a votar. Arturo, yo te dije Nosotros, nosotros afuera Tú eres súper importante ¿Qué estáis? Más que Gonzalo Y Gonzalo, igual le conviene que tú te vayas ¿Cachai? Por mucho que tú creas tus capacidades Tú igual tienes que, hasta que ¿Para qué arriesgar tan pronto? ¿Cachai? Y lamentablemente Coca sabe Y Vega igual Y llegaron con la onda De desestabilizarme a mí Porque Vega le dijo a la Leti Déjale juntarte con la Angélica Déjale juntarte con ella Ella es mala O sea, no puede ser La Leti dijo Y después que Yo te dije, bueno Dije, yo te he dicho a ti Yo creo que fue la única persona Que sea sincera Ha sido contigo Y con Arturo Y esa fue la discusión De Pancho Que le dijo que Él armaba una estrategia Y que después quedaba como el Y que más encima Le decía al equipo contrario La estrategia que estaba armando Le voy a preguntar claramente Coca ¿Por qué me vas a votar? ¿Y quién armó la estrategia? Y le voy a decir Mira qué linda amistad O sea, yo desde que llegué Con el primero que armaste Yunta fue con Arturo O sea, de hecho Hasta tiene un programa Un viaje ¿De qué amistad me estáis hablando? ¿De qué lealtad? ¿Cuál es tú? Y eso fue que lo hace Así que votamos Y la iluminación Y simplemente porque Se está limpiando Y se está sacando A la gente del camino Es zorro Pero sí O sea Más hay diablo por viejo Que por diablo Estamos en una De ventaja tremenda, Manuel Y con Vega igual O sea, confíes nada en Vega Con cara O dijiste No, Arturo Con cara No te desca No, no No tan No tan Arriba Yo pensé que Corta Lo que pasa es que a nosotros Nos pasa que él pecó De sobre ti Él es muy soberano A mí me impresiona Porque cuando había un conversado De Arturo El Arturo siempre decía Si tengo que competir contigo Si tengo que nominar Me nominas Si te tengo que nominar Te nomino Yo no pensé Que iba a reaccionar así Un poco Yo te voy a acercar Toda la hueca Que por medio de la Angélica Iba a estar resguardado Pero lo único que hizo La Angélica Fue tirarlo a la parrilla A la actitud de él Yo pensé que iba a estar Más tranquilo De Arturo Pero Eso va a hacer que se vaya Es que nunca pensé Que iba a ser corta Es por amplia mayoría Ese es un peligro Pero inminente Porque si ya intentaron Sacarte de mi lado Y no lo consiguieron Ya cacharon Que la cuestión se viene Para largo Está preocupado Se costó a la actitud Él El de Arturo Sí costaba mal A ver Si no sacamos la unidad Nada tienen que nombrar No entiendo Si es lo que yo le dije a ella Juan Pablo No Juan Pablo no Yo le ¿Qué te dije cuando viene el otro Lo gana? Si Justo cuando terminé Unión Le dije Si esto Para lo gana la inmunidad No me queda otra Que el Botarlo a manto No es todo Veo si él sabe No me quedo otra Reina Hola Marce ¿Cómo estás? Te hago soñar tortillas Tratemos de mantener limpio El mantel Por favor El mantel está recién lavado Por lo mismo Qué heavy es la inmunidad ¿Te imaginas si se la gana Pratt? No es fácil eso No, no No creo que dure más que ¿Que Mario? No, no Sin concentración No Dos horas, diecisiete A veces la jugar toda La persona como usted Se la va a ganar Y se va a ir Nicole Y yo voto Nicole Tenía sangre en el ojo Sí Se va a ir Nicole Y después Yo voy a tirar a Pancho Y si Y si Y si Y si Si, pero yo no me voy a meter en eso Porque no No, no, no Ahí ve tú Yo te estoy diciendo en el comentario El otro día Cuando fue lo de la broma Que se agarraron Lacho Me dijo Ah, no Yo votaría Pero ahora han hablado Entonces no tengo idea O sea, te mentiría Si Y yo le dije en el comienzo No confíes a quien No me cogera Que yo No sé 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 ¿Cómo será Que tienen un viaje? Ah, sí ¿Qué está ahí? San Pedro, acá ¿Y a dónde quedan? ¿A dónde quedan lealtas? Si habla tanto de lealtas Y de gratitud y valoras cosas Cuando el arma no te deje puntada No quiero salir No 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 En la noche vamos a tener pizza Qué rico Vamos a... ¿Qué más creíste? ¿De postre? Eh... Marshmallow Marshmallow Creана Una Canon Se colocaron en las hadas No hay que protegerse por... Sienta tonto No tengo pump Dejour Sabiendo que ella se ha mantenido acá Sí, solo porque nosotros la hemos protegido ¿Cachai? Y le importa una ruta O sea, ¿cómo uno va a conocer la palabra gratitud? Esa, esa mina El juguetito que mueve para acá ¿Cachai? Eso es, es un juguete Hasta ahora, nuestros participantes Solo han comido charquicán, cazuela y otros platos típicos Pero en los albores de la independencia También existía la comida gourmet No digamos que se comían variedades de sashimi O langostinos en salsa tailandesa Pero se ofrecían banquetes en los que cualquiera de nosotros Hubiera pagado por estar La palabra francesa chef deriva del latín caput Pero no por lo que el cocinero pudiera hacer con el cuchillo Caput, en latín significa cabeza o jefe Aunque en tiempos de reyes y emperadores El cocinero podía transformarse en el asesino perfecto A la hora de envenenar a un comensal enemigo Pero pensemos en positivo A la hora de disfrutar de esta clase de comida gourmet del 1800 Hola, ¿cómo están? Vengan, les vengo a hacer una clase súper entretenida Vamos por allá Bueno, la idea de hoy día es enseñarles a hacer una cena de lujo para esta época Vamos a preparar una corvina guisada, pochada, cocida en agua Con vino y verduras Y eso lo vamos a acompañar con un guiso de mote Además vamos a hacer unos pajaritos Unas codornices descabechadas con chuchoca Y de postre vamos a hacer mazapán Pero, por supuesto, en la cocina siempre tiene que ver primero la limpieza Así que, ¿qué les parece si todos nos lavamos las manos? Y algunos me ayudan a limpiar la mesa Y después los quiero repartir en grupos Para que hagamos cada uno un grupo de la corvina Otro de los pajaritos y otro de los postres Bueno, me olvidé de presentarme yo Para los que no me conocen Yo soy Paula Larena Y soy cocinera Y ella es mi ayudante Tamara ¿Quién sabe que le tiene pescado para darle una ley de instrucción de pesado? Usted va a hacer pescado ¿Quién más va a ayudarlo a él? Vamos Este es un festín, realmente un lujo para esta época Así que, vamos Ahí está Estamos de voluntario obligatorio Voluntario obligatorio Ya pasa ¿Se la dan a las manitos? ¿Sí? Ya, entonces, miren ¿Cómo lo vamos a hacer acá? No, 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 no ¿Alguien más va a participar en este plato? Se lo va a hacer Oye, tres, no le hagas así Pescado le hace el kit ella Oiga, le estoy diciendo yo Yo les vi la marca, no son cuchillos malos Pero, ¿para qué se enoja? Bueno, entonces, fileteamos la corvina Vamos a filetear la corvina Y la vamos a cocinar ¿Venga usted, cómo se llama? Juan Pablo Vamos a cocinar la corvina con verduras Vamos a poner cebolla, tomate, ají Y vamos a poner aquí caldo y vino blanco El acompañamiento de chuchoca ¿Quién va con la chuchoca? ¿La polenta, el guiso de choclo? No, Juan Pablo me está enseñando a mí Venga No, Juan Pablo me está enseñando a mí ¿Está mi lapoleuca? ¡Bien! Esta comida La van a hacer solo los simpientes Los señores pueden mirar Se lo cambian acá tú a ver que se le quiera el pescado Porque los señores van a mirar Ahí va, ahí va, ahí va ¿Te enseño cómo? No lo he descamado ¿Está fileteado pescado antes? Sí, pero no está descamado No importa Que no esté descamado Lo cortamos ahí Vamos a cerrar un poquito el cuchillo Y después vas al ras de la espina Eli, mira Vamos a, en una olla Te va a pasar la Tamara En una olla vas a poner leche Caldo, que tengo en una botella grande Y vas a agregar la polenta Y la vas a revolver con mantequilla Hasta que tome consistencia Y luego le vas a poner una bubinera al horno ¿Qué es eso? Chuchoca, que es el choclo molido y seco ¿No es cierto? El maíz Listo ¿Ya los pajaritos? Sí Vamos Pajaritos acá Y me traen las cosas Entonces Aquí vamos a hacer unas codonices escabechadas Para el escabeche Necesitamos Les voy a pasar una tablita Porque van a tener que pecar verduras ¿Vamos a hacer? ¿Y qué? Ayer Ya, no quiero perder Fue lo mejor que me hubiera pasado Me hubiera tenido la pelea que tuve ayer Pero yo estoy hablando con el coca en la mañana Y yo no me ha quedado claro ¿Vos te enojaste porque él hizo público? ¿Por quién votar? Yo me enojé Porque él fue al agente del otro equipo ¿De qué? ¿Del mío? Claro, de tu equipo Ya Al que iba a votar al Arturo Ya Fue decirle a Arturo ¿Qué le iba a votar? Que nuestro equipo Ya Lo iba a votar Ah, como para decirle que para que esto era preparado Claro ¿Ya? Yo creo que las decisiones que nosotros le comentamos de nuestro equipo Son de nuestro equipo Ya Aquí están los pajaritos Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Te va a ayudar alguien o sola? Sí, Arturo Yo Miren Vamos a saltear en una olla Que les va a pasar la Tamara Ya Al fuego Van a agregar un poquito de aceite Y van a agregar las verduras del escabeche Cebolla, zanahoria Pueden picar un poquito más Y los condimentos que debe llevar un escabeche Según la receta tradicional, ¿no es cierto? Es laurel, ajo, orégano, comino Y vinagre y azúcar ¿Vinagre blanco o vinagre de...? Blanco Ya Blanco que tengo por aquí Y además le vamos a poner un toque más de vino blanco Para que quede más rico Al final es la misma Lo van a votar igual, sí o no Pero es lo mismo si les dicen o no ¿Qué te importa? No, pero es que Igual lo van a votar, pudo Y no es un tema de estrategia tampoco Porque no es competencia, pudo Lo que pasa es que nadie te va a dar los carros Si eso es la que me molesta Todo el escenario, aunque se equivoque Está bien, porque se equivoque No, pero casi no Yo lo estoy, yo lo estoy Yo lo estoy, yo lo estoy Yo lo estoy Yo lo estoy Yo lo estoy No, calmado, calmado Ya, 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 ya Ya no No, si te la saco No, si te la saco Me dio hombro No, no, no No, pero es que no va a ser mamá en consecuencia Porque dijo Yo no pude hacer nada para que no te votaran Astur y conmigo nunca habló Ah, bueno, eso es distinto Dijo que no influenciaba las cosas Y la semana pasada influenció Eso son como contradicciones Yo por ahora Yo por ahora prefiero no pelearme con nadie Y aguantarme hasta el final Porque me conozco Y al final se te hace más ingrata la estadía Y por ejemplo Cuando la Andrea Cuando la Angélica me nominó Yo le podría haber dicho algo A vos te acogieron Oye, pero cuando la Angélica me dijo algo Yo le podría haber dicho algo Que fuiste poco consecuente Porque no votaste a Reinaldo Y tenía una explicación para dar Y me quedé callado Porque si no De eso agarrarme con la u Ah, sí Y me caliento Y me caliento Y si me caliento La desco Y le tiro a la piscina Y ahí que iba a amar Yo, bubo Entonces prefiero evitar por ahora Cuando ya cumpla el mes Se la voy a morar Vamos a saltear el mote Con las verduras Los champiñones Los vas a picar Los picos ya Sí, pero no es necesario Que sean tan chicos Para que se noten Ya Pica los champiñones Y le vas a agregar caldo Caldo y papa cortada en cubos Así, dispareja Unas tres papas Con cáscara o sin cáscara Sin cáscara Lavada, pelada y picada Y esa La papa va a soltar almidón Y le va a dar consistencia a este y eso Y esto va a acompañar el pescado Ya Pero hay que ver el tema de la inmunidad Ya, pero El tema es que se la puede ganar Arturo Eso sí, yo estoy tranquilo Yo en caso de encontrar el ocio Que lo voy a ganar Que está ahí Y si no le gano Me iría Me iría tranquilo Porque fui incapaz de ganarle O sea, es decir No es una casita Entre comillas Son rivales fáciles todavía Laldo, Loso, Cachay, Álvarez Son rivales que para nosotros Para la condición física Que tenemos un accesible lugar Las almendras Las vas a hervir En agua Y después se pelan Luego las vamos a moler con unos leros Yo te avance un poquito de molido Este ya es almendra Pelada y molida Ah, ya, así queda Así queda Exacto Entonces ahora yo quiero que busques un recipiente Mezcles estas dos cosas Ya En igual cantidad Ya Y vamos a buscar de a poquito Con clara de huevo Ya Ya De a poquito con clara de huevo Y ahí va a quedar listo el mazapán Ay, yo esperé Sí, después vamos a hacer bolitas Y las vamos a poner en estas cápsulas Ah, ya, ok No, 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 no No me llamo Me imagino estar aquí Dale, sí Si no van a poder Debo estar alta Que no soy tan alta Sí Uno Ya 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 Ahora habría que echar los pajaritos ya Pero no le echamos primero el... Sí Vale Vinagre un toque Agrega los pajaritos al tiro Agrega el tiro El escabeche tiene que... Se conserva sin vinagre Como no hay refrigeración... No hay... Para mantener el frío Y para que no proliferen los microorganismos Sí Lo ponemos con vinagre y azúcar Así va a durar mucho más Y no nos vamos a enfermar Aquí tienes una receta de lujo para la época de su... Aquí tienes unas recetas de lujo para la época de su... No, pero esta receta yo la sé ¿Sí, César? Sí Sí, es que esto es común Es que esto es común, donde vivo yo, la escuadornice es común El capitán está en la cocina, no se le puede decir nada Y cuando estaba aquí el álvaro dijo que se vaya el hijo de papá ¿En qué te afecta? ¿En qué te afecta? Yo sé filetear Entonces, hijo, pero eso no se hace No echa a perder la amistad que tenemos No echa a perder la confianza que tengo de usted Y no echa a perder el cariño que le tengo Porque el cariño se puede ir en segundo Y en vez de ser amigo, pasamos a ser enemigos Y eso no corresponde Qué raro, o sea, que cuando lo escucha hablar Es como cuando escucha hablar a la angélica No, 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 al contrario De verdad, eso de hablar de que por un hecho uno pierde todo el cariño Por eso le estoy diciendo No encuentro que sea... Pero déjeme hablar a mí Es un hecho fortuito solamente Tengo una pequeña discusión Pero eso no quiere decir que la amistad se acaba así como así Por lo mismo, pero que usted no haga eso No, pero es que traté simplemente de dar una opinión De dar un consejo No, 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 echa el cassette para atrás y vea su reacción Entonces por eso mejor me retiré Escúcheme Me sentí mal, me sentí mal Por eso me retiré Y dije que usted siguiera haciendo lo que está haciendo Eso es de caballero Se va a lucir con quién Conmigo, con el resto Con nadie No, le iba a dar un consejo Ni siquiera un consejo, sí, conforme Opinión puede ser Así que... ¿Una opinión? Ya, pero bueno Tenga cuidado para hacerlo Tenga cuidado Sí, sí, sí Tenga cuidado, usted es una persona que... Yo no fui besado No fui besado No... No, bueno, echa el cassette para atrás y te vas a dar cuenta Piensa un poquito de lo que hiciste Ya Ya Tenga cuidado No solamente conmigo Con toda la gente que es mayor que usted No, si yo lo estoy dando con mucho respeto Usted es un referente de una persona educada Y que está aprendiendo Bueno, ya perdón en un rato ¿Eh? Ya Vaya Listo, hijo, que le hagas algo Ven No, es tan complicada la cuestión de la votación Que al final uno tantea y te da cuenta que todos te dicen no sé qué vamos a nominar a tal Y después tú dices tu voto es tan insignificante que para qué Y te da cuenta que en el momento lo cambian igual ¿Cachai? Entonces es cuestión de votación No Es que hay que votar ahora por lo que uno cree nomás, ¿cachai? Sea igual el resto, distinto Es el final Oye, te pueden pedir hoy día que apoyiste al voto y la otra semana si pierdes Te votan igual a ti Sí, yo... Oye, yo ayer quería votar por el... ¿Vego por el... no? Porque no quería votar por el gozo ni por el Álvarez Pero las cuestiones estaban como tan cargadas Y no me tocó del... del voto 7 para arriba Que no me quise arriesgar y yo le había dicho ya al gozo así que... Aunque él me dijo que no lo votara y todo Que si peligraba el Álvarez yo lo iba a votar a él Les pido por favor que vengan, se pueden acercar Por ahí recibeles ¡Venga por acá! ¡Chicos! ¿Cierto no va, cierto? ¡Mario! No hay coco bueno Los zapatitos me quedan chicos, las medecitas me dan calor y mis vecinos al lado Oye, les quiero dar muchas gracias por la ayuda que me prestaron los clientes Y les quiero mostrar lo que cocinaron Por favor, ¿dónde está la primera olla Álvaro? ¡Primera olla! La primera olla, tenemos ahí la... la corvina de concón Con verduras Acompañada con el guiso de mote que está en la olla siguiente ¡Déjalo despapado! ¡Ahí está el guiso de mote con papa y bebé! ¡Qué rico! Y... ¡Tercera olla! ¡Tercera olla y están los pajaritos descalazados! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alegría y algarabía en el pueblo de 1810! Los moldes de Tuchoca Esto es un menú lujosísimo para la época Así que espero que lo disfruten Hay una ensalada y para terminar unos mazapanes Hechos con harina de almendra, ¿no es cierto? Y azúcar Está hecho con mucha técnica, mucho cariño y mucha higiene esta cocina Así que soy muy contenta ¡Bravo! 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 En nombre de señores y sirvientes por vuestra presencia aquí Muchas gracias por venir Ahora esta comida es para los señores Y lo que sobre es para los sirvientes Así que por favor atiendanlos, sirvanlos como están en sus platos Perfecto ¡Que les vaya muy bien! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Chao! ¡Que les vaya muy bien! ¡Chao! ¡Y que lo disfruten! ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Los señores o las señoras? ¡Todos! ¡Chao! 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 ¿Sabes cómo no es agradable tu presencia sirviendo la mesa? ¡Ah, sí! Se quedaba para todos y eso parece que se olvidó Ahora en el otro servicio Si yo no sé qué hace aquí Si en un diario se dijo claramente que ella no iba a estar acá Que esto era lo más indigno Estaba un real Entonces no sé qué hace aquí la mezcla Señor, usted debería estar adentro ¿No le quería hacer un comentario? No, es que no estoy para comentarios, gracias Es que se ve muy provocador su hombro Así que está pésirlo ¿Qué, qué? Se ve muy provocador su hombro Está pésirlo ¿Sí? No, ¿qué está haciendo? Troja ¡Qué lata! ¿Dónde está? Tú no estás haciendo nada Pero es que dicen que tú partís y al final parten ellos Y tú te defendís peor y que hay mal poder Si lo único que no tengo claro ¿Por qué lo hace? Porque necesita mantener el interés de... La atención La atención, ¿cachai? ¿Por qué no era necesario decirte que tú no sirvieras la mesa? Porque yo no estaba a cargo de eso De hecho, me tocaba la bala losa y yo no iba a ir a servir la mesa, ¿cachai? Si no anda persiguiendo a Pancho, no puede tener atención Y si no me molesta a mí, tampoco tiene atención No, 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 no Cada vez algo Ella cree que nosotros estamos buscando su pantalla, por favor Estamos buscando ¿qué? Dice que si no me apetan, no tienen pantalla No nos hace falta ella Ella es la que busca eso, ¿no? Alcuro es tan absurdo la nena chanta ¿Qué pa'que? Lo peor es que hice lo contrario de lo que dije, que no le iba a pescar, ¿cachai? No, pero está bien que te defendes. Es que si es que a mí me molestó, independiente. No, 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 pero no la voy a pescar. O sea, que me diga lo que quiere y no la voy a pescar, porque... O si no, le estoy agribando la... Es que tú ni siquiera ibas para arriba, entonces que diga, Angélica... Leti, si lo que te digo es lo siguiente, que ella necesita hacer eso porque sabe que no tiene pantalla. No tiene pantalla, ¿cachai? O sea, ¿qué pantalla tiene? Es que yo tampoco la he pescado. No, si igual la he pescado, han conversado, pues. Con la piscina igual han conversado. Bueno, ahí tiene que salir tú, Leona. O sea, Leti. ¡Ay, bueno! ¡Vamos, cachús, cachús! Necesito pintar. Salud con la rica comida que... Salud con la rica comida. Salud con la boca. Salud con la rica. Ahí lo pasaba. Mira, espera, espera. Salud con la rica. ¡Qué rico! Ayer te dijeran, oye, ¿por qué tampoco te voy a ir por una tontera? Si nosotros... Si la otra semana, bueno, si la otra semana lo tenemos que ganar. Hay que tratarlos igual, no es posible siempre. ¿Sabes por qué están haciendo eso? Por la... por... Por tomorrow. Por la nominación. Sí. Pero está por seguro que... O sea... ¿Se la van a cobrar afuera? Oye, presidente, ¿por qué está acá? Si es de televisión. ¿Por qué está aquí? En verano. Verano cuando tienen tanto trabajo. Porque no tiene espacio en televisión. Porque no tiene espacio en televisión, ¿cachai? Por eso. Bueno, ¿se puede callar un poquito? Ay, ay, ay. Vino blanco. Francisco, Mario, ¿me pueden prestar atención? Lo que se comentó ayer en la mesa era que nadie quería que Angélica sirviera la mesa ni se acercara a la cocina por diferentes razones. Unos que tenían temor, otros que se sentían un poco agredidos y varias cosas así. No nos sentíamos cómodos. Entonces, lo que yo hice hoy día fue pedirle que por favor no sirviera la comida. A la cual ella me preguntó por qué. Yo le dije que era una decisión de los señores de todos. Sí. Así que lo que espero es que si esto sigue dando vueltas, hagan como que somos un equipo. Y la decisión es que todos... Que hagan que es una decisión de equipo. Coca. Te lo estoy pidiendo sobre todo de ti. Porque yo sé que tú eres muy leal con la competencia y ese tipo de cosas, pero con la convivencia te la vas a decir por ti. También bien. Pero es que ahí, la verdad, es que yo creo que... ¿No quieres? ¿Que exageramos con el tipo de discusa? Claro, que sería... Pero escúchame mi opinión. Yo creo que sería incapaz, yo creo que en la cuestión de la comida sería incapaz de que echarle alguna cosa o que metiera mano negra. Menos en la comida. Pero no es como esté sirviendo la mesa. Más allá de eso... Creo que todos compartimos que el tema de la mesa... Por eso... Quiero decir algo tranquilo, donde haya buena onda, para que la comida caiga bien. Y ella está acá para meter cizaña y ningunear. Y empieza a lesear. Y empieza a lesear y todo se va por las guardias. Este es un momento nuestro, de nuestro equipo. Entonces no tiene por qué estar ella aquí. Qué religión. Por eso ha sido una decisión global. Sí, la entiendo, pero si no quieren que esté aquí, pero que se meta a la cocina y que no esté como... No, estoy hablando de servir. De servir. Así que espero que tú le digas lo mismo. ¿Por qué no voy a decir yo lo mismo? Porque te lo puede preguntar, porque tú como tienes conversaciones matutinas con ella de amistad. Matutina, esa buena. A ella se le pasó la mano y se le ha pasado más de una vez. Sí, está claro. Entonces yo creo que... Entonces no es alguien de la confianza. Lo mínimo... Yo no me siento cómoda con ella acá. Sí, con el ponte de algo, yo sé que soy sirviente, no puedo hablar, ¿no? Pero... Soy feliz de servirlos a ustedes en desayuno, almuerzo y cena. De verdad, para mí es la tarea que más me gusta y yo creo que es la que mejor hago. Eres un amor de sirviente. ¿Te puedo decir algo? Oye, no sé si lo estábamos comentando. ¿Qué? Yo le he agrado. ¿Cuál es? O sea, feliz porque la verdad que no... O sea, si puedo zafar de lavar los platos, la verdad que... Buenísimo. Bueno. La razón mayor era la semana. Y aparte... No, bueno, si me agarras lo voy a hacer, obviamente. ¿Sabés qué? Hasta me gustaría perder la otra semana. Solo lo que se fuera a la deli en la cama, mía. ¡Fuegando! 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 Y con lo de ayer, y quiero volver a repetir lo de Spancho, soy tan leal con el grupo que estoy tirando a la pelea a un amigo hoy día, si no se gana la inmunidad. Para que vean lo leal que soy con el grupo. Eso lo tenemos claro. ¿Estamos claro? Yo te molesto lo de la etapa porque sé que te molesta y lo hago como una joda. ¡Saluyani! ¡Andrea! ¡Ay, pensé que me iban a dar una brasa, pensé que me iban a dar una brasa, pensé que ¡Aquí te quiero, güey! ¡Aquí te quiero, güey! ¿Sus amigos o no somos amigos? ¡Aquí te quiero! ¿Sus amigos o no somos amigos? ¡No, es que no va a ver! ¡Es la típica! ¡Es que es! ¡Sus amigos o no somos amigos! ¡Es la privada, güey! ¡Es la privada, güey! ¡Vamos! ¡Te quiero de aquí a Enzo! ¡Pero yo me llevo los caballos! ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡Oye, oye! ¡Mi caballo se lo llevo a Darigol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me quedó claro que la decisión fue tomada en grupo. ¡Muy claro! ¡Que escucha todo! ¡Como siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora la diablo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está sin problema! ¡No! Lo que ella dice que uno lo hace y que uno le ataca o que uno le dice cosas para generar pantalla. A mí el tipo de pantalla que ella genera no me gusta y no me sirve. ¡A mí tampoco! Pero yo... Bueno, si tenías eso claro y tenías claro que tú lo haces por cosas bien, por tu bien. Yo... Porque ahora no le contesté a lo que me respondió que fue un improperio y me lo guardé y... ¿Qué es lo que hay que hacer en la vida? Que en el fondo yo estoy esperando el día que me tengo que competir con ella para sacarla. Hay que... Hay que compliquen la cara. ¿Qué piensa ella? Nosotros disfrutamos. Lo que quiera. ¡Mani, mani, mani! No, no quiero que te vayas por nada del mundo. No me diré. Estás tan relajado. ¿Estás relajado? ¿Sí? Lo que va a pasar, lo más probable mañana, que por estar juntos te vaya a un duelo. ¿Te arrepientes? No, no me arrepiento. ¿No? ¿No? No. ¿Seguro? Estoy seguro que no me arrepiento. A veces me molestan tus formas y que seas tan agresiva y tan... Quizás hiriente. Te dije que no me gustó lo que dijiste la Pamela. Pero no... O sea, es como... Pero aclara, ¿qué fue lo que no te gustó? No, quizás lo de... Por eso, pero... Realzar lo de su... Sí, yo reconocí que eso estuvo de más. Estuvo de eso. Pero las demás... Pero que no, irme a duelo por estar contigo, no. ¿Ah? No, no me arrepiento de eso. Te digo, yo no voy a cambiar. Está bien, está bien. Y si eso te molesta, tú eres una persona libre. Bueno, cuando me moleste mucho te va a decir, ya. No, no, no. Es que ni siquiera me lo hay que decir. Porque el hecho de que tú me lo digas no va a significar que yo tenga un cambio. No, estoy seguro. ¿Ya? Porque no, porque yo esté contigo voy a tener que estar condicionada a tener un carácter diferente. Y yo te condiciono a ser distinta. O a decir palabras que a ti te agraden. Ninguna cosa. ¿Te he pedido que seas distinta alguna vez? No, pero te estoy aclarando. ¿Qué ya sé? Estoy aclarando que tú eres una persona libre. Eso está asimilado. Entendido. ¿Ya? Ahora yo tampoco te me digo que cambies ni que dejes de tratar de la forma en que tú tratas a las personas. Simplemente te tengo que manifestar que no me agrada. ¿Te lo puedo manifestar o no? ¿Te molesta mucho? No, no. No me molesta. No me molesta. El día que me desagrade mucho voy a ejercer mi libertad de decirte, ¿sabes qué? En verdad ya me aburrió que seas tan... ¿Y no te voy a pedir que cambies? ¿Tan qué? Tan cascarabias e insolente con la gente. ¿Y ahí qué va a pasar con eso? Cuando me digas eso. Porque estoy segura que lo vas a tener que decir. Algún día. Sí. Bueno, pues... ¿Quieres que te cuente el final de la película? No. Bueno, y si tú te aburrís de mi indolencia y de mi relajo absoluto... Porque quiero decirte una cosa. ¿Ah? Tú eres libre. Sí. Y lo tengo claro. Tú eres libre. Sí, sí, lo tengo claro. Muy bien. Yo soy una persona libre. Yo no me voy a aburrir nunca de tu relajo porque es eso lo que me gusta. O sea, si tú fueras como yo, tengo seguro que por nada del mundo estaría contigo. Maya, Leticia, no tengo relación con nadie, aparte de la que tengo contigo, ¿estáis? Pero que no vaya a significar esa soledad que tengo yo, es una presión para ti para decir, ya, esta cuestión se acaba. Yo te voy a hacer una pregunta. Ya, ya. Porque el tema es como al revés. Ya. ¿Qué haces tú conmigo si me has manifestado en reiteradas ocasiones que sola eres como más potente? Es que me ocurrió algo. Respóndeme. Sí, es que... Respóndeme la pregunta, señor. Ya, te voy a responder. Retirme hacia el fondo de la cuestión. Te voy a responder. No venga con directo. Traté de manejar eso. Pero esos ojos... Y tu tranquilidad fue la que me hizo llegar a esto. Y dije mil veces, no. No, 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 porque esto va a ir para mal. ¿Estáis? Y es verdad, me desconcentro, porque ya no estoy solamente pensando en una competencia en que tengo que eliminar a todos. También hay una parte que está pensando en ti. ¿Estáis? En cómo tú estás, en cómo estamos. Y eso es un desgaste. ¿Pero qué tal? Bueno, te voy a decir, Ana. Me alarga tener que... Que por esa parte emocional que me ganó, tenía que tener esta situación ahora. No, sí no estará así. Bueno, y si así me alarga suerte. Pero... Para mí también hay un desgaste. Sí, yo soy relajado y todo, pero aguantar tu carácter también hay un desgaste. Si es que tú demandas esa energía, yo voy a tener menos energía para lo que tengo que enfrentar. Pero es que eso no va a mí. Si es una cosa, es... Está sobre mí. Si quieres que me quede, intenta no pelear de acá el domingo. Voy a hacer, pero hasta lo imposible, por tratar de no reaccionar y no voy a pescar a nadie. Pero a nadie. O sea, prefiero estar en la pieza. Otra es que yo no te pesque de acá el domingo. Ese es el problema. Que si tú no me pescas, yo termino esta cuestión. Oh... Así de simple. Así de simple. Sí. Radical. Pero hay una contradicción. No. Sí. ¿Te la puedo? Yo sé, sí. Me iba a decir que yo no quiero que tú te vayas. Entonces, obviamente, tengo que dejarte tranquilo y todo. No importa. Si tú estás conmigo, estás conmigo. Pero no va a haber de que un día, de que un rato, no. O estás conmigo siempre o no estamos. Pero estás condicionando mi estadía acá. Yo quiero que te quedes. Es diferente a que estemos juntos. ¿Entiendes? Y eso no significa que yo quiera que te vayas porque terminemos. ¿Cachai? La diferencia de que yo, si se termina una vez, no hay vuelta. Me la puedo llorar, me la puedo sufrir toda, pero no hay vuelta. Y en eso sí que soy así. Yo te protejo hasta que nosotros estemos juntos. Y esto no es una presión ni nada. No te podría nominar porque hay un lazo entre tú y yo. En cambio, con Rodotema no hay ningún lazo. Tampoco podría nominar a Leticia porque tengo un lazo de amistad. ¿Ya? Por la diferencia de que yo, cuando termino con alguien, o cuando la cuestión se acaba, yo no mantengo un lazo de amistad con la otra persona. Por el lado que sea. Aunque yo termine o terminen conmigo. ¿Cachai? Entonces, si ya no tengo un lazo de amistad, ni tengo un lazo emocional. No tengo por qué no estar nominándote. ¿Me entiendes o no? No entiendo. Sí. Sirvientes, prepararse para la pulpería, por favor. Ya, déjame darte la masa. Más vale que te tengas, seguro. O también después que arbustándose los masajes a la... ¿No lo hacemos? Sí, lo hago. Me parece. Vecinos. ¿Cómo estás, primo? Tanto tiempo que nos vienes a visitar a Leticia. ¿Cómo estás? ¡Bien y tú! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lindo! Han venido a todas. ¡Qué alegría! ¿Cómo están? ¡Muy bien, gracias! ¿Cómo están? ¡Hola, cuero! Me siento muy bien, Matilda. Me lesioné la mano. ¡Ven, siéntate! ¡Siéntate! ¡Ven, por favor! ¡Ven, siéntate! Yo te pongo esto aquí para que tú te sientas acá. ¡Ven, siéntate! ¡A la par mía! ¡Siéntate, siéntate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Le costó ganarlo? ¡Y usted también! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vengo a buscar nuestro pedido de la semana pasada! ¡Tenemos muchos pedidos! ¡Muchos! ¿Qué tenemos de pendiente? ¡Aquí tenemos el masaje también! ¡El masaje! ¡No, no, no! Pero, antes que nada, yo quiero que me pinten la estantería. ¡Las chicas pinten! Que se van a ver muy bonitas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Esto es lo que más necesitamos, Matilda? ¿Necesitan losas? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces podemos negociar. Los negocios son negocios y quiero ver el retrato de Matilda cuando lo pintaba. Matilda, no hay retrato que le haga justicia a tu belleza, pero hicimos un esfuerzo y... Pero no, yo quiero saber qué pensabas. Yo pensaba en tus bellos rizos. ¿Qué más? En tus labios rojos. ¿Con mis labios rojos? Con tus labios. Cuéntame, por favor. Ojos color esmeralda. ¿Quién han...? ¡Auzo! Y ahí está el resultado de todos estos pensamientos. Entonces quiero que vengas a mi lado para ver el retrato. Y ya a tu lado, Matilda. Demátate. ¿Tú me tapas los ojos con la manitería? Ya. Con la manitería, pero cuidado que me duele mucho. Ya me acerco. Ya. Con ustedes, para el mundo del orden y de la torre de... ¡Pero! 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 Con la cadastilla Sixtina. ¿Te gustan, Matilda? No me gusta. Si bien no somos maestros de la pintura, hemos tratado de darle un toque a... ¡Esa es Angélica! ¡No soy yo! ¡No! ¡No! ¿Quién está hablando? ¡No! ¡Mira eso en química! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Eso no puede ser... ¡Porque no está bonito! ¿Cuál es el problema de venir conmigo? ¡Arturo! ¡Sáquese demonio! ¡Sáquese demonio! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Eso es! ¿Qué eso es? Tú te estás metiendo con Arturo. Y sale en esto. Que era mi cuadro. Era mi belleza. No eras tú. ¡No salió! ¡No! ¿Qué pasa? Yo te voy a aclarar una cosita. ¡No! ¡Te voy a aclarar una cosita! ¡Demonios! ¡Saca demonios! ¡Ven primo! ¡Saca! ¡Ven tú! ¡Saca tú! ¡Saca tú salvaje! No, te voy a aclarar una cosa. No quiero hablar contigo. Tú eres sirvienta. Sigue pintando. Pero yo te voy a aclarar una cosa primero. No necesitas aclarar nada. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Voy a aclarar! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Esto es Angélica! ¡Ah! ¡Mira igual! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡No! ¡Esto es! ¡Tienen que pintarme! ¡A mí! ¡No Angélica! ¡Con más elegancia! ¡Vamos a tener que juntar un día! Porque cuesta mucho hacer un redado de memoria. ¿No es imposible que digas eso? ¿Qué dices? ¡Dime por favor! El beso, el beso, el beso ¿Qué dijiste? ¿Te vas a lo mejor? Me quiebro, me quiebro el otro brazo Me quiebro el otro brazo Matilde, la dije que cuesta mucho hacer un retrato Cuesta mucho hacer un retrato así con una semana de separación Sigamos, sigamos El beso, el beso Cuidado, cuidado, si quiere quedar con el brazo, con el brazo de verdad quebrado Ya, bueno ya ¿Sí? ¿Alguien sí? Ah sí, pero por supuesto Que no caiga, que no toque el fuego Así es, este fuego Vamos a correr la pelota, vamos todos Bueno chicos, ya El valor, el valor, el valor Yo realmente quiero traerles lo que ustedes están buscando Nadie sabía mucho, pero encontré dos personas que quizás parece que puedan ayudarlos Ustedes me van a decir si es así o no es así porque no quiero volver a decepcionar Que no caiga, que no toque el suelo Así es ¡Vengan mis amigos! ¡Vengan amigos! Por aquí amigos, vengan Por aquí amigos ¡Quéjut! Con los más técnicos Maravilloso Oimes ¡Cu�� Coca, coca, coca! ¿Eso era lo que querías? ¡Esto era lo especial! ¡A ver, a ver! ¡Porto que el suelo! Quiero que lo demuestren ¿Qué se hace con esta pelota? ¿Esto es lo que se hace? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, suelos! ¡No suelos! ¡Marcelo, ven aquí! ¡Marcelo, ven aquí! ¡Al lado mío! ¡Marcelo, ven aquí! ¡Marcelo! ¡Vamos para un partido, no? ¡Sí! ¡Dale! ¡A largo! ¡Vamos! Para la próxima semana quiero el retrato muy importante el retrato es muy importante que quede como yo no como Angélica y un show, un juglar con la pelota ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso, eso! ¡Eso es lo que yo quiero que tengan que hacer! ¡Eso, pero con un balón! ¡Eso, eso, pero con el talón! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es el torero! ¡Poner el arma en el ruedo! ¡No hay tu buen ser de la sangre! ¡Es el que se creó! ¡Con un buen torero! ¡Ahhh! Y ahora ¡Vayan a lo que les están invitando! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Matilda ¿Qué más quieren? Quizás no vuelvan a Rusia una semana ¡Haremos lo que se pueda! ¡Si tú vuelves! ¡Si tú vuelves! Yo te prometo algo que Agilita la vas a olvidar para siempre ¡Volveré! ¡Volveré, papá! ¡Volveré, papá! ¡Volveré, papá! ¡Adiós, Arturo! ¡Chao, Matilda! ¡Que estés bien! ¡Yo sé que vas a volver, Arturo! ¡Volveré, Matilda! ¡Adiós! ¿Qué le ofreció? ¡Ehhh! ¡No es asunto tuyo! ¡Arturo! ¡Acuérdate de lo que te he dicho! ¡Acuérdate! ¡Es un secreto entre tú y yo! ¡Él es mío! ¡No es tuyo! ¡No es tuyo! ¡No es tuyo! ¡Si no no se pondría tan feliz cuando me ves! ¡Chao, Angélica! ¡Que te vaya bien! Matilda, nos veremos las caras ¿En mi matrimonio con Arturo, quizás? ¡Chao! ¡Y no es una amenaza! ¡Es un hecho! ¡Cuando quieras, Angélica! ¡Eres bienvenida aquí a una pulpería! Tengo bastante amigos Y creo que este no es un espacio para ser amigo Ya me quedo más que claro Yo si llego a una casa Siempre voy a recibir miedo al que llega Y a mí sentí que me reciben como la... Y eso es todo, ¿no? Hay códigos acá armados De los cuales... Yo los puedo aceptar o no aceptar Por eso, podés aceptarlos o no aceptarlos Sí, no aceptarlos Aceptarlo con la mejor cara Pero no me hagas sentir mal a mí Que yo no tengo nada que ver Pero te pido disculpas si te deseas sentir mal No es mi intención Lo único que te pido es que respetís mi postura Y si tú... Yo respeto tu postura Pero... Digamos... Sos el último que entró Entonces te tenés que amoldar A los códigos que ya hay Implementados dentro de este juego ¿Querés que esté tolida en la mesa? ¿Contenta, seguir cuidándome? Si no tengo nada... ¡Pero va más allá de la mesa! ¿A qué otro código no me ha aceptado? ¿A qué otro código no? Es que vos no aceptaste eso que sucedió ayer Y eso pasa en el otro grupo Pasa en este grupo Pasa en todo Yo... Toda la vida Y en mi vida Soy leal con mis amigos Y si eso te adivinen por tus carajos Matapata Y si pasas a llevar a todos los caminos Se da lo mismo A mí me pasas a llevar Yo siento... Me siento pasas a llevar Y en el pronto tiempo Nos toque perder Y nos toque un duelo Y votame a mí Y le pido al equipo que me vote a mí Y ojalá nos vamos los dos Lo que sucedió Sea lo que sea No fue nada en contra tuyo Simplemente es un sistema que ya está armado acá Y es imposible reformarlo Entonces... Tienes que adaptarte Y si no quiero adaptarme Y si no quiero ser parte del sistema Y si yo quiero vivir mi juego a mi manera Yo te respeto que ustedes quieran formar parte Y que lo hagan lo mejor posible Es opción Y es válida Pero también es válida Que yo no me quiera meter a una parte Donde todos se quieren... A todos No quiero, bueno No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa quererte más de lo que yo te quiero Porque después voy a sufrir yo El día que tú me traices miedo Que tú me traices miedo Que tú me traices miedo ¿Por qué traicionar? Si esto es un juego Bueno, pero en este juego hay traiciones No hay traiciones No hay traiciones A ver... Ahí yo discrepo totalmente contigo ¿Cachai? No hay traiciones acá No O sea, por lo menos de nuestra parte En lo absoluto Yo creo que... Hola No, yo no voy a hablar más Yo no voy a hablar más de esta parte Pero yo creo Que tú sabes que estás equivocada Lo que estás diciendo Y que sí hay traiciones O sea, yo creo que tú sabes Que te traiciones y que no Tú sabes que hayas hablado cosas Que no tienes que hablar Yo sé que tú lo sabes Eso te lo dejo para ti Te lo dejo para ti Pero... Tenís que decir Cuando tú hablas algo tan importante Como lo que estás diciendo Tenís que estar segura De lo que estás diciendo Yo dije... De nuestra parte Hoy Por eso te digo ¿Cachai? Por eso te digo Estáis demasiado ofuscados No... Lo que pasa es que No los quiero... No los quiero tener cariña Nomás... Por eso no quiero juntarnos con ustedes Me extraña De un tipo Que trabaja Haciendo reír a la gente Dándole felicidad Esté así Quiero que te rías Que la pases bien ¿Sabes qué? Por último... Por eso estamos hablando con vos ¿Sabes por qué voté por ti? ¿Sabes por qué voté por ti? No me interesaba ni maní Ni maní Ni maní Y por eso voté por ti Porque de que entraste Me caíste el bien Y me caíste la... Por eso voté por ti Y porque era yo un tipo fuerte Y porque era un tipo que se podía quedar Y que podía dar mucho al equipo Y que hoy día me iba a ayudar a mí Y que mañana iba a poder ayudar al resto Así que yo no estaba Por eso te dejé Juan, si te digo otra cosa Entonces... A mí... A mí... A mí... A mí... Me molesta A mí también me molesta Me molesta de sobremanera Mira, te voy a decir otra cosa Cuando me trata mal a mí Alguien no le puedo decir Oye, ¿por qué lo tratáis? Negro, a mí me basurieron como quisieron Ah, entonces por eso está bien, Juan Sigámoslo haciendo, Juan Sigámoslo haciendo, Juan ¿Quién te basurió? El Prato No vas a engañarme en la mañana, Prato Lo único que te digo, Juan Bueno, te voy a preguntarte entonces Bueno No, si tienes un problema Lo reclamo El tiro no va Las piernas, pongo Muy bien Mira, que no te va a venir la mano Y yo te estoy tomando el cobo, cara Me decís, Juan ¿Qué te he dicho? Yo, Juan Para dar su voz Falta respeto, Juan Y pego, para decirlo Porque si tienes un cobo No seas bobo Mira que te molestó, eh No, sé que falta respeto Pancho La forma de evitar que algo así suceda Es tener una buena convivencia Porque si yo no sé lo que a ti te pasa Yo no puedo velar Por Por tus intereses Por tus intereses Y tú no puedes velar por mí Porque si yo veo que alguien viene Injustificadamente Con lo prendida que soy yo Y te dice una mala palabra Así como me fui a agarrar con Chucky Por la Pamela Lo habría hecho por ti Tómalo de quién viene Pero tú irías así Porque yo no soy así Bueno, pero así lo tenés que tomar Porque el otro grupo Te va a tratar de tirar abajo Como nosotros estamos tratando de tirarla abajo a la Chucky ¿Por qué la mala onda? Esa es la guayalanta 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 La guayalanta Pero mirá de dónde viene la mala onda Oye, todo lo que tuve que escuchar el miércoles pasado Todo lo que me tuve que bancar De una persona que yo apenas le hablaba Y que me quería ir Y me quería ir de acá La descalificó de arriba abajo Como nunca nadie lo había hecho en mi vida, Pancho A ver... Yo quiero saber eso Porque yo tengo que pagar por un idiota que te dijo algo a vos Yo no he dicho no tiendras No Lo único que puede hacer es la cara... Bueno, la cara de... No reís más No te acercas más Estás zombi ¿Por qué? O entonces quiere decir ¿Sos este o el que entró? Nosotros estamos hablando de esto contigo Porque tenemos el interés De estar cerca tuyo Y queremos seguir compartiendo contigo Por todas las buenas virtudes que el mundo había demostrado Hasta el momento ¿Eh? ¿Qué crees? No, pero yo no quiero antes Quiero la alegría de cuando llegaste Si las mujeres de la hacienda han sufrido por la falta de champú o maquillaje Los hombres han tenido que soportar por la terrible carencia de un balón de fútbol Es que el deporte rey no existía en el chiledo Higgins Y recién apareció a fines de 1800 Cuando en Valparaíso los ingleses fundaron el primer equipo chileno Santiago Wanders El primer torneo nacional se jugó en 1933 Y se definió en una espectacular final entre Colo Colo y Magallanes Durante casi todo el partido estuvieron empatados a uno Y hacia el final del encuentro el colocolino Clodomiro Lorca Definió el campeonato con un memorable gol Claro que en su propio arco Veamos como dos invitados del siglo XXI Llevan hasta la hacienda el deporte más hermoso del mundo ¡Mamela! Te voy a presentar a un amigo ¡Mamela! 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 Me ha gustado lo que es usted El creador romano, sangre italiana ¡Mamela! ¡Mamela! ¿Vamos a cambiar? ¡Vamos! ¡Vamos! Señoritas, por favor! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, no, 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 no. ¡Ya, Kelly! ¡Ya, Kelly! ¡Sigue, sigue! ¡Ya, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Javi! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡Estoy ahí, p***! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡La tengo que estar soñando para dentro de tu ofrenda! ¡No! ¡Pero la tenía en las manos! ¡No, dale! ¡No! ¡No! ¡Porque vengo aquí y me di una vuelta! ¡Nada! ¡No! ¡No juego! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ya! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cambiamos camiseta! ¡Quieren una camiseta! ¡Buenas, Edith! ¡No, si cambiamos todos la camiseta! ¡No, todos! ¡Todos cambian la camiseta! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Quieres la camiseta! ¡Bien! 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 ¡Venga, muchachos! ¡Vamos, la foto! ¡Bien! ¡Bien! El partido estuvo genial, primero por la visita, porque nos sacó un momento de 1810. Hice un gol, creo que estuvo bien, y tuve esta llegada al arco. La estrella fue la Pamela, yo creo que en el segundo partido fue la Pamela. notable lo de la Pamela. El gol no más que la TFC pasa, pero muy bien la Pamela, la Gianni también muy bien, y la Angélica, ¿para qué decir? Bueno, ni hablar de Angélica, que es prácticamente un hombrecito más. Después, la Pame. ¡Bien! La Pame. Digamos, la mejor de la cancha. La mujer, Angélica, la más... la mejor de todas. Como subía y bajaba, metió los goles, la figura del partido de una mujer. Bueno, tanto ser como la estrella, no creo. porque fue muy poco tiempo, era un equipo muy pequeño, pero creo que yo quedé conforme con mi desempeño, lo hice bien, y en realidad, los compañeros, no había mucho que aportar en todo caso. Entonces, así como estrella, no, que el Ata sin ser estrella era un equipo tan malo. La sorpresa en sí es extraordinaria. Uno se olvida por un instante del encierro y se olvida de muchas cosas, de presiones, de tensiones, de estrés y de competencia. Y creo que esto pone multitudes. Y ese es lo más importante que nos da, lo más lindo que el fútbol. No me quiero vivir. ¿Te despidieron? Chao, un gusto. ¡No! ¡No! ¡Chao! 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 ¡Este torero! ¡Ah! ¡Chao! Uno. Dos. Tres. Uno. Uno. Dos. Dos. Uno. ¿Viste? ¿Viste? Así. ¿Y este dos? Antes de darle, tenés que dar el nudo. Yo voy al último golpe. Claro. Si. Hasta tres. Sí. Estás tres. El que la tira mal, cobra así. Me apesté yo también. Algo me apestó. No sé qué. Bueno, a mí también. Lo mismo me pasó. Sí. Ufa. Sí, boluda. Estoy... No sé cómo. Sí me da vergüenza. Pero me apesté. Algo me... Sí, a mí también. A mí me pasó lo mismo. Por eso viste que hace un rato que no hablo. No sé qué me pasó. No sé qué me pasó. No me apesté. No me apesté. No me apesté. No me apesté. Una. Dos. Tres. Dos. Uuuuuu. Uuuuuu. Que heavy. Es que yo no... Yo no se lo tengo chupada del mato tampoco. ¿Cómo que te ha enseñado? ¿Qué? Sé que no tengo atributos y que fea no soy, pero tampoco... Siempre hay alguien que es más lindo que uno. Siempre hay alguien que es más lindo que uno. Una mirada. Y que la hace de... Fea. Y tener que tratar de ser bueno en todo para resaltar. Porque si no, no pasa. No. No, no, no. No, no, no. Es... Hoy día me... Como que me cayó... Es lo que yo te vengo diciendo. Yo formé igual. Me gustaría ser ahí. Si Dios castiga y no con el látigo. Chau. ¡Maldita! Pero si, Pati, no soy una buena. No, no soy una buena. No, no soy una buena. No, no soy una buena. No soy una buena. Yo tengo dos, Carlos. Yo tengo dos... ¡Maldita! Hoy vivimos una nueva competencia por la inmunidad. Ayer en el primer cabildo abierto, Álvaro fue elegido como primer duelista. El rival de Álvaro está entre Marcelo, Arturo Prat, Juan Pablo, Gonzalo y Arturo Lonto. Los cinco competirán y el que triunfe automáticamente no será elegido como segundo duelista. A tomar posiciones por favor. Haciendo equilibrio, cada participante deberá hacer contrapeso con su cuerpo y sostener un barril de 40 kilos con la ayuda de una cuerda. El participante que logre mantener el barril más tiempo que sus compañeros será el ganador. ¿Preparados? ¿Listo? ¡Ya! ¿Quieres que te cuente la mejor noticia para que te relajes este verano? Jumbo.cl va a la playa. Así es, porque todas las compras que realices a través de Jumbo.cl durante el verano tendrán despacho gratis a todas las playas de la quinta región al pagar con tu tarjeta más. Relájate y haz tus compras en Jumbo.cl, porque Jumbo.cl es más tiempo para ti. Jumbo te da más. Buenas tardes. Vivimos el segundo cabildo abierto de la semana que determinará quién será el rival de Álvaro en el próximo duelo de eliminación. Si no puedes vivir sin email y tampoco sin internet, no te preocupes, porque IntelPCS tiene la solución para ti. Con sus productos email móvil e internet móvil, te podrás mantener full comunicado, recibiendo tus email en tu IntelPCS y visitando los sitios que más te gusten. Facebook, Google, Gmail y muchos más. Contrata email o internet móvil desde 2.990 pesos mensuales y obtén un mes gratis. Solo envía full al 4444. IntelPCS, vivir primeros el futuro. ¿Preparados? ¿Listo? ¡Ya! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, ya te la dejo. Si quería aguantar más, dale. Ya te dejo. Ya, vámonos. ¡Vamos! 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 Arturo Lonton, felicitaciones. Mañana en el segundo cabildo abierto se decidirá quién será el rival de Álvaro en el próximo duelo de eliminación. Buenas noches. Cuando vi la prueba me di cuenta que era fuerza. Sentí que la verdad la podía ganar. Estaba tranquilo en realidad. Sí tenía rivales fuertes, pero sabía que Gonzalo, lo importante era, el tema principal era que Arturo Prat no sacara la inmunidad. Porque si es que él se la ganaba, el votado iba a ser yo, nunca se sabe, por eso que se aguantará hasta el final, porque independiente que Arturo haya aflojado y haya votado, quizás a última hora cambien los votos, entonces me la tenía que ganar de todas maneras. Independiente que quizás mis compañeros me ayuden y todo, pero estas pruebas tan hechas es como para mí. No era como, o sea, no era Apple Hugo, pero... ¿Pero si te dolieron los brazos después de que solté? No, a mí igual. ¿Solté la uva y abrí las manos y empezamos a dar algo? Más encima tenés que considerar que por peso a mí me cuesta mucho más cargarla. Pa, 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 pa. ¿Tú pesas ahí? Peso menos 70 kilos, 68. ¿Tú eres pesando? ¿Tú vas a llorar ahora? No. ¿Qué falta? Soy picado. Yo. No, yo. Eso ni me carga a perder, po. Encima pierdo y muevas. No, pero ahí no tienes nada que hacer, po. Nada. Soy muy liviano, po. Podí recriminarte, po. No, pero por eso. Tema de pecho. Absolutamente nada que hacer, nada. Por eso, po. Pero igual me caliento con la uva. Si no tengo ca... O crees que ya pierdo. No, hermano, vamos allá. Callando, po. No, seguro. No, hay que mañana hay que caminar. Oye, pero somos amínicos, pero también... No está la Angélica. No está la Angélica. No está la Angélica. No está acá. Yo soy muy flaco. Y en verdad, era cuestión de hacer cálculos. Como en London podría haber estado ahí. Media hora más fácil. Yo en diez minutos más, ya terminar con... Se me va a salir el antebrazo con la uva. Así que, fíjate. ¿Y vos? Está chiqui... Chiqui... Si tú ganas por todos lados. Me quedo, te quedas conmigo. Yo voy a agarrar los puertos y brincos. Y los comer... Con sal de papas. Así que, me quedo. Es muy bien. La atraparte. Qué amica. No. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? No tengo ganas de comer pancito más que el otro es tuyo ¿Por eso? No son de los señores No son de los sirvientes No son de los sirvientes Pero deja para la Yanis, el capitán y la licor ¿Por qué? ¿Por qué están todos así como mala onda? ¿Pasó algo ayer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Este es mío? ¿Qué? No, gracias, lindo, te pasaste ¿Te traigo un platito? No son de los sirvientes No son de los sirvientes No son de los sirvientes Si hmm, no son de los sirvientes ¿Puedo ver el platito de la paz? ¿Puedo ver el platito de la paz? Mientras yo juego dominó, tú te pones así y te quedáis ahí dos horas. ¿Y vas a sacar pesados? Dale, te lo pincho. ¿Isométrico? Pero si es que no se puede desplazar, tiene que ser isométrico nomás. Soy dura igual, no te preocupes. Mira, si me sube a dar la boca contra el palo, rebote igual. No, la boca que tengo. Vamos. Boludo. Chena. ¿Qué vas a hacer, bola? Chena. Basta el poto. Estoy tentada, hijo de puta. Vamos, arriba. Entra el poto. Ya, descanso. Ya. Sería de cinco. Ya. Te odio, Prat. Dale. Vamos, avanza. No, no, no. No, dale. No. A vuelta. Eso, que no. Ahí. Devuélvete y ahora la otra. Ya. Balanceate. Ya. Ya, pero descansamos un rato, en la tarde volvemos. ¿Seguro? Sí, pero si ya te dije que no es tanto. Tranquila. Pero si estáis practicando, no podías hacer nada más que eso. Si la fuerza no te va a parecer, como a Popeye hay que comer la espinaca y... No te provisen, dejarte sorprender, dejarte sorprender. ¿Te enojaste porque fui a hacer ejercicio con la Eli? No. ¿Y por qué tengo la sensación de que estás enojada por algo ahora? ¿Pero tú estás enojada conmigo? ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Y por qué tienes que tener tu culpa? No sé, porque estás como enojada conmigo. ¿Contigo? Sí. No. ¿Y por qué me haces tú esas preguntas? Porque me dio la sensación de que te haya enojado. No. ¿Y tendría que enojarme? No, pero es que tú tienes un carácter tan especial. Entonces, ¿por qué me preguntaste si te haya enojado? ¿No tendría por qué enojarte? Porque no creo que esté enojada conmigo. O sea, dos sin razón. Por eso. Si no hay razón, yo no me enojo. Cuando yo veo razones, me enojo. Ya. Hoy estoy como súper relajado. Está bien. Así tienes que estar. Tenemos otra pregunta. ¿Te molesta que te pregunte mientras lees? No. ¿Te voy a hacer una pregunta? No. ¿Te voy a hacer una pregunta? Ya. ¿Empezaste de nuevo, Lesslie? ¿Te voy a hacer una pregunta? Ya, dale. Sí. ¿Por qué está ahí en Somos hace tanto rato? Porque no me hay dejado salir de esa frase. ¿Tú crees que yo gane el sábado? ¿Tú crees que yo gane el sábado? Eso. ¿No solo te puedo decir lo que yo quiero? ¿Qué quieres? ¿Qué ganes? Oye. Ajá. ¿Me quieres dar un beso? No, ¿qué me lo das tú? Yo pregunté primero. Yo creo que para eso no hay que preguntar. Yo quiero perder la otra competencia. No, yo no quiero perder ni una competencia más. Yo sí. Los quiero hacer pedres, los quiero desintegrar. Yo quiero que una mujer se vaya de equipo. Están muy débiles. Y yo creo que gane Leticia. ¿Leticia? Sí. Ah, Leticia que se vaya para la casa. No. Yo quiero que se vaya Camila o Eliana. Una de las dos. Yo creo que se vaya. No, es que son muy panfilas, te juro. No hacen nada. Y te juro que me sorprendió Leticia lo que puede dar. ¿Cuándo? Hoy día. ¿En qué? En entrenamiento físico. Pero me sorprendió. En cambio, la otra tontona es la Eliana. Pero la Eliana tiene un corazón. La Eliana no tiene nada. No tiene nada. Tiene un corazón que va a caer en el pelo. Sí, un corazón. ¿Qué corazón no tiene? Lo puede dividir, que sabe cuántas cosas. No, pero no te lo agarra. Por último, se da el tiempo de entrenar. ¿Y qué? ¿Y qué saca de entrenar si no va a mejorar nada? Bueno, ¿y qué saca la Leticia con no haber hecho quiseña? La Leticia, sí. Porque ahora, toda la mañana con el chuzo. Fuerza que yo hago. Y aún así, hizo todas las repeticiones. La Camila, la... Ya, sometamos la lastera al mismo test. Mira. Pero hagámoslo. Hagámoslo. Escúchame, a la Camila, yo ya lo hice con la Camila. Me dice, oye, entrenamos juntas. Y la desperté dos días. El tercer día me dijo que no, que estaba muy cansado, que le dolió el cuerpo. Se fue a la chuzura. Jamás le voy a ayudar. La Leticia no se va a ir. Aunque a ti te caiga mal. No, porque el buitre le está sobando el lomo al Álvaro por si se va. ¿Quién? Como que, ¿quién la Leticia? La Camila con la Eliana. Ya le dijeron. ¿Qué le dijeron? Ah, que le dejaran la inmunidad. ¿A quién? ¿A ellas? ¿Aquí abiertamente? Sí, abiertamente. Entonces, así de simple. Yo no quiero gente mala en el equipo. Y no le voy a estar salvando la espalda a gente que me caiga mal. Ya. ¿Cachai? Y que más encima, ellas no se la juegan por equipo. Se la juegan por... En las votaciones, les he dicho miles de veces que voten por algo y no lo han hecho, no me han pescado. Entonces, yo no las voy a salvar. Y en la competencia voy a ser tal cual como ellas. Si ellas se caen, yo me voy a caer. Y no voy a hacer que gane el equipo. Sí. Así de simple. Y ya le dije a la Camila en la mesa. Le dije, come harto huevo, le dije yo, porque va a tener que tener harta fuerza para la competencia porque el equipo no se lo va a perder. Ya, pero no se la ganáis porque se abonó mucho. ¿Por eso? Pero va a ser mucho más fácil que ganemos una competencia después, sucesiva, siempre y cuando se vaya una mujer ahora. Una mujer culera, sí. Sí. Y que es Camila Olliana, una de las dos. Me hartó, sobre todo el plan es que ese día haya ido ahí a darse la delimita buena. Ah, yo creo que ese que es de Arturo. ¿Por quién podemos votar? Cuando ella ya tenía todo claro. Encima empieza a hablar de peso, de peso para el programa. ¿Qué peso tiene ella? Ganó un reality. O sea, no lo ganó, no sé. Salió en la lista. Bueno, ¿por qué? Porque salió con un mino cuando se agarró después un mino dentro del reality. Eso fue. Bueno, en comparación con Camila. ¿Qué? Si una modeloca ahí toda rancia, ¿cachai? ¿Qué? O sea, ¿qué? Va a salir de acá así con la media llena de celulitis porque ni siquiera se preocupan de hacer ejercicio por ellas. O sea, Camila, te juro, se come casi medio kilo pan diario. Cuando Camila recién operada, recién operada. No laburan nada, digo. O sea, te juro, ha engordado como tres kilos. Te vas a... ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo la verdad? Acaba de agarrar tres huevos. Yo le dije... Oye, ¿qué onda? Esos huevos son para los señores. ¡Tres huevos! ¿Tres huevos? Imagínate. Recién operada. Y gastó, no sé cuánta plata, más de tres millones en sacarse esa grasa. ¿Para qué? Para recuperarla. Cuando todavía no sale del puro operatorio, del tiempo que tiene que estar de raposo, ¿cachai? Y Eliana tampoco. Ay, dice que estoy gorda. Vamos poniendo pan. Ay, mira cómo me creció. Bueno, si quieres mostrar la muestra, ¿cachai? Que sí, algo bien tomado. Pero yo no la voy a ayudar. ¿Pero la Angelica andaba preocupada o no, no? No, pero no, no, no. Pero me dijo Marcelo ayer que estaba llorando. Yo no la digo. ¿No? Digo que andaba por esa con Prato, así, llorando y toda la mar en coche. Yo estaba preocupada, pero... Bueno, si se va a Prato, ahí sí que no va a querer que se va a hacer la Leticia. No va a estar más cuela que un dedo. Nadie lo soporta, nadie. Nadie. Nadie lo quiere, nadie. La Leticia, sí. Bueno, ya, ella y Asturo. Pero el grupo decidieron que no sirviera más la comida. Ah, sí. Porque les da miedo que le echaran algo. Sí. Pero algo como que les va a echar. ¿Ah? Algo como que les echar. Como un escupo, una mosca. Ay, ya. Yo me voy a acercar un poquitito más y me voy a cambiar de rojo. ¡Bien! Ay, si me olvidé para acá. Ahí lo estás mirando. Nos pasaríamos de tonta si no miráramos. No me trajiste un babero. Así. ¡Ahhh! ¡Bravo! No leíste el pensamiento. Estamos esperando eso. Pancho, voy a tomar agüita. No, me voy a tirar un piquero. ¡Ahhh! No quiso iría a mostrar. A ver, mírate acá. Te veo algo ahí, a ver. ¿Dónde? Agáchate un poquitito, agáchate. Está ahí rojo. Agáchate, agáchate. Más, más. Oye, que está rico el durazno. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! Me va pensando en decirle. Pero yo sí me la voy a tirar encima. Pero es para generar la buena mina sin ojo. Entonces ya, me llamé Arturo. Le dije, sí. Bueno, en realidad no tenía más opciones. Porque, qué sé yo, el resto no los voy a... A votar. A votar. Y esto no tiene que ver con tu relación con Angélica. Yo creo que cada cual tiene derecho a que le diga como bien. ¡Ja, ja, ja! ¿No? Sí. Pero eso es una gine. Sí. Pero ahí como anda a ver la cabeza metida en la cuestión de Arturo. Sí, no, no. Eso es su problema hoy. No. Pero hay que agarrar de Troya. Después de la... Sí, negra va a haber un quilombazo. Yo quiero ver lo que sé. Eso. Y en alguna forma... Algo me está... Algo me está... Imagínate, me está empezando a tocar. Me he logrado descubrir que era como para... Sacar la sensación. Neutralizar. Neutralizar lo que me podía... Algo me está provocando. Si yo me levanté pensando en qué puedo hacer para... Para neutralizarme, ¿entendés? Neutralizarme. Parece como... Hay que por eliminarla, ¿no? No sé. No me jane, barrer el piso. Estaría bueno que ganáramos. Porque así la podemos... ¿Denominamos a Chucky? Sí. ¿Sólo para el placer? Solo para el placer denominarlo, sí. Si se va Arturo, se la deja a ella. Se la va a dejar a él. Es lo único... Es lo único en que me da lata... De que se vaya a él. Que voy a dejar a ella. Y va a dejar a ella la inmunidad. ¿Lo creí? Sí. ¿A quién se la va a dejar? Si no... La semana que viene, si ellos pierden, le toca... A las mujeres. A las mujeres. No la vamos a ver. Entonces a ella le conviene que él se vaya. Sí. Buenas tardes. Vivimos el segundo cabildo abierto de la semana que determinará quién será el rival de Álvaro en el próximo duelo de eliminación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Vivimos el segundo cabildo abierto de la semana que determinará quién será el rival de Álvaro en el próximo duelo de eliminación. Les recuerdo que en la competencia de anoche la inmunidad la obtuvo Arturo Lonto. Por lo tanto, el rival de Álvaro está entre Juan Pablo, Arturo Prat, Marcelo Vega y Gonzalo Egas. El primero en votar es Francisco. Mi nominado es Arturo Prat. Bueno, Arturo, yo te nomino por la diferencia de crianza que tenemos. Tú me has atacado en dos oportunidades sin ningún tipo de razón. Yo nunca nos hemos acercado a conversar en nada. Y sin embargo, he recibido ataques y ofensas de tu parte que las encuentro injustificadas. Yo tengo una familia fuera que está viendo y creo que al ser padre de familia tenés que tener un respeto y no lo he tenido de tu parte. Así que por eso te nomino. Porque quiero que te vayas. Pues claramente hay diferencia en nuestra educación. Yo te dije, cara de... No lo niego. Te exaltaste mucho más de lo que cualquier persona se lo ha exaltado, creo. Eso habla de tu falta de equilibrio. O sea, no hay que llegar muy lejos acá con esa inestabilidad que tení. Y los dos argumentos que me diste hablan de una pésima educación de tu parte. O sea, primero me dijiste toda la plata que yo he ganado con esta cara. Habla muy mal de ti ese argumento. Y después me ofreciste escombo fuera de cámara. O sea, pendenciero de lumpe. ¿De qué me estáis hablando de educación? O sea, claramente estoy de acuerdo en que hay una diferencia de educación entre tu y yo. Claro. Estás a la vista que hay una clara diferencia de educación, pero yo nunca te he atacado. Yo, lo que he recibido de tu parte ha sido ataque injustificado. Lo que tú haces es esconderte en un grupo. Creo que como persona sanitaria no tienes ninguna posibilidad de quedarte en esta casa porque no eres ni un buen deportista ni un buen competidor. Así que me da lo mismo realmente lo que puedes decir. O sea, ¿no te dio lo mismo? Está claro que no te dio lo mismo. Es que me molesta de manera que una persona siendo como tú eres me venga a molestar y atacar injustificadamente. Sobre todo por la cara. Pero no te dio lo mismo. Eso es lo mismo. A su puesto, por favor. Vota ahora Janis. Arturo Pratt. Arturo, primero quiero aclarar que mi nominación no tiene que ver con tu relación con Angélica. Yo creo que uno tiene derecho a hacer con su vida personal lo que uno quiera. La razón, siento que eres uno de los competidores fuertes. Pero no estoy hablando precisamente del físico, sino estoy hablando de la cabeza. Yo creo que entraste súper motivado y entraste con un solo norte. Y ese norte puede ser peligroso para mí. Entonces, preferiría que te fueras. Te excusaste sin que yo siquiera pensara que me estabas votando con Angélica. Creo que sí tiene algo que ver solamente por el hecho que lo hayas mencionado. Quiero recordarte más una conversación que tuvimos respecto de que la situación de ustedes que han salido antes en la televisión y los que no hemos salido. Realmente tiene una ventaja. De la gente que yo veo acá, los amenazados. Hay tres rostros de televisión, yo no. No es casualidad de que se hayan ido ya tres y que la próxima duelo sea entre dos desconocidos. O sea, yo creo que no es algo que se pusieron de acuerdo ni que lo conversen entre ustedes, no. Pero sea de forma natural. Y que es una desventaja contra la cual no, uno lo va a ganar en duelo nomás. Pero es algo innegable, creo yo. Absolutamente puede que sea innegable. ¿Y por qué te recalco lo de Angélica? Simplemente porque no quiero que quede la duda. Porque en un momento la escuché a ella comentar que en el fondo se sentía no sé si atacada o como haya sido pero no es por esa la razón. Una cosa no tiene relación con la otra. Uno tiene derecho a hacer con sus afectos lo que quiere. A su puesto, por favor. Gracias. Vota ahora Pamela. Arturo Prat. Arturo. Creo que es la posibilidad para eliminar a alguien del otro equipo un competidor fuerte. Y en realidad es simplemente eso. Nada más. El argumento del competidor fuerte no me convence para mí. Tú sabes que tengo cariño. Creo que aquí entramos todos por distintos motivos. Yo entré aquí solamente por una razón ganarme el premio mayor. Ya. Tú sinceramente no creo que hayas entrado por eso. Entraste por otros motivos. Creo que encontraste lo que buscabas. Ya. La vez pasada yo te dije el voto que tiraste fue condicionado y tu situación en esta instancia va a ser siempre condicionada a lo que te digan los demás. Tus protectores. Que te van a proteger. Y te quiero decir que ojalá que no te hagáis falsas ilusiones porque esto se acaba y después cuando tú quieras ir en el carrete con Marcelo o con Coca y ellos no tengan la disponibilidad van a tener que trabajar en otro mundo. Ya. Y me gustaría y como que la posibilidad de que tú te proyecten en tele y como que te hablan que sea algo más concreto que eso. O sea, si te van a ayudar de verdad en la tele un día está ahí arriba otro día está ahí abajo y después desaparecer. Si te van a ayudar ojalá que sea una beca de estudio algo que para ti que para siempre. Pero no no me gustaría que estés soñando con nubes y después se te desintegre todo. ¿Ya? Y tú sabes que te deseo. Gracias pero creo que te equivocas. No creo que los tiquillos sean tan falsos como para que después no me pesquen más cuando salgamos. Yo realmente creo que yo ya gané con el afecto que tengo de mis amigos. Realmente. Entonces si tú opinas es porque sinceramente no los conoces. Yo no he dicho que sean falsos. Dije que afuera es otra realidad. No va a ser esto. Porque está ahí todo el día chacoteando. Ellos tienen responsabilidades tienen pega y si quería asegurarte lo que te dije ojalá que sea... Lo tengo claro no era necesario que me lo dijieras. Qué bueno que lo tenés claro. Gracias a su puesto por favor. Vota ahora Gabriel Mendoza. Arturo Prato. Muy zapatero. Yo creo que tenés dos gran diferencias contigo en estas nominaciones que acabamos de hacer y la respuesta es que primero que todo Arturo yo creo que en el poco tiempo que nos hemos conocido yo he creado algún lazo contigo y afuera va a seguir igual. Lo que yo crea con Pamela no es de reality. Son nexos que van a ir mucho más allá que eso. Yo creo que con beca de estudio o algo económico o algo monetario no sirve para nada. Yo creo que el lazo de amistad es mucho más fuerte que lo económico. Segundo, creo que todos los que están ahí Juan Pablo Álvarez, Marcelo Vega, Gonzalo Vega, Arturo Lonton y todos los rostros de televisión que tú hablas o los rostros que de alguna forma estamos en igualdad de condiciones en este reality porque tanto tú como yo no somos de tú a tú que cuando tengamos que ir a una competencia de un duelo final van a ser el mejor el que gane. Así que yo creo que todos estamos en igualdad de condiciones Arturo y la amistad es mucho más fuerte que lo económico o que una deca de estudio o que un algo monetario. Yo creo que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿Me podés decir por qué me nominaste o por qué referaste? Sí, te nomino porque yo te encuentro uno de los más capaces del equipo. Ya, bueno... No... Es falso. O sea, no sé si un alabanza o qué, no me creo uno de los más fuertes tampoco. No, yo te considero fuerte. ¿Debásteme? O sea, si tú no te consideras más fuerte no vamos a llegar a la final. Que es súper falso. O sea, es que el argumento del más fuerte no sé, ya está como triado ya. Creo que sí hay una ventaja. O sea, que el hombre llegue diciendo que Marcelo Vega ha subido y que nunca va a votar por él. Está claro que tiene una ventaja. Sí, eso es una ventaja que lo es. Y si soy más fuerte o no eso sabe ir a mostrar prueba a prueba. Eso. Pero la igualdad de condiciones de este reality es para cada uno igual. Porque así a lo mejor me puede ganar Leti en un duelo o Angélica no creo que me vaya a ganar. Que la igualdad, la desigualdad... ¿Estén por seguro que te voy a ganar? Angélica, te voy a ganar. La desigualdad está en el hecho de que yo voy a tener que pasar por más duelo que tú para llegar a la final. Eso está claro. Y si eso no es desigualdad, ¿qué es? Arturo, estamos en igualdad de condiciones. Nada más. Yo discrepo eso. Y voy a discrepar hasta el final. Y voy a llegar al final igual. A sus puestos, por favor. Gracias. Vota ahora Nicole. Voto por Arturo Prato. Arturo, es una lástima nominarte, sinceramente. Al principio, cuando empezamos esta reality teníamos una súper buena relación. Con el tiempo se fue perdiendo. Eso está claro. Te puedo dar un montón de motivos que en el fondo siempre vaya a discrepar de ellos. Pero mi principal motivo es porque encuentro que eres el más capaz para ganar esta reality. En el fondo puede ser estrategia. Tómalo como quieras. Mi abuelito a quien le mandó un saludo me enseñó que cuando no tengas nada agradable que decir no lo digas. A su puesto, por favor. Vota ahora Mario. Juan Pablo, por favor. Acércate. Miserable, bastante. Buenas tardes, señorita Raquel. No me lo haces sujeto por la siguiente razón. Quiero que baje dos centímetros de aquí antes de que se vaya y no voy a votar por Arturo porque considero que formó una gran amistad y creo que es una de las personas con mayores virtudes aquí dentro del programa. Así que quiero que te pudra en el infierno. Juan Pablo. No, que se prepare para lo que viene porque lo voy a maltratar. Bueno, cara de la ardilla. Miserable. A su puesto, por favor. Vota ahora Reinaldo. Don Arturo. Don Arturo Prat. Nombre de un gran héroe nacional. No es el primer argumento. Pero lo nomino porque es una vuelta de mano, nada más. Y lo otro, porque de un tiempo a esta fecha quizás no es buena la convivencia que tenemos los dos. No es la mala ni es la mejor. Pero no fue como al comienzo. No hay ese feeling que hubo antes. No sé por qué se perdió. Así que, más que nada, mi justificación a la nominación es esa. Yo creo que el tema de la convivencia porque yo aquí, o sea, ahora, si estoy en esta instancia y con tantos votos en contra es porque en un momento me concentré. No sé qué pasó, pero lo defino en duelo. Creo que yo aquí, como te digo, yo no entré a hacer televisión, no entré a hacer show, me da lo mismo, no sé, puedo hacer para la cámara. Además, está ahí un poco cascarrabia. No lo digo solamente yo. Y, no sé. Soy cascarrabia, oye. Oiga, y lo otro, le quiero dejar en claro que la verdad que los que en alguna oportunidad hemos tenido esa suerte de estar en televisión, suerte, porque es una suerte y una oportunidad que nos da la vida, en este minuto estamos en igualdad de condiciones. Y hablando muy en serio, usted está en las mismas condiciones que yo. Ahora, si usted se siente menoscabado porque a lo mejor no ha tenido la suerte de estar o tener la oportunidad, sorry, pero ahora estamos en competencia y a eso yo lo domino por eso. Esta es una devuelta de más, independiente del argumento y las contrapartes que usted me dice. ¿Se acuerda? A supuesto, por favor, gracias. El último voto corresponde a Andrea. Arturo. Arturo. Bueno, mi voto esencialmente es porque, ayuda, te lo dije, llevamos casi más de un mes acá adentro y todavía, bueno, que ahora ya pude divisar un poco cuál era tu juego, pero realmente fue al último que le pude sacar la ficha de acá y mientras no pude sacarte la ficha algo rigió dentro de mí que dime con quién te juntas y te diré quién eres porque no se puede compartir con alguien que no tiene los mismos códigos o mismas virtudes que uno. Entonces, esas son las razones por las cuales hoy estoy nominando. Arturo, ¿algo que decir a Andrea? No tengo nada que decirle a Andrea. A su puesto, por favor. Gracias. Con siete votos, Arturo Prat es el próximo duelista que enfrentará a Álvaro. A tomar posición, por favor, Arturo, al lado de Álvaro. Mañana, uno de los dos abandonará la hacienda. Será el próximo eliminado de 1810. Muchísimas gracias y suerte a ambos. Esta nominación no me sorprendió para nada. Llevo el argumento de que las personas que son conocidas tienen ventajas. Se manifiesta en esto en que se han ido cuatro personas que no pertenecían al ambiente televisivo o del fútbol. Aquí los cabecillas son el Coca y Marcelo Vega, cada uno por un equipo, que son los que lideran digamos esta votación. Este cabildo me pareció flojo. Ya con, no sé, fundamentos sin base, sin base, súper simple. Son excusas para mí. El que yo tenga una relación con Angélica obviamente influenció en, o sea, fue determinante en el momento de la votación. Se quisieron desquitar un poco con ella a través de mí y no fueron capaces de reconocerlo. No lo veo a Arturo para nada en un duelo. Lo veo muy ido, lo veo sin ganas, con susto, con miedo. No lo veo. A Álvaro yo lo veo fuerte. Depende mucho de la prueba. Yo estoy tranquilo y yo acá no tengo nada que perder. Por supuesto que mañana voy a entregar todo para quedarme, para batirme en duelo porque como se viene la tónica yo voy a ir a todos los duelos de aquí hasta que me eliminen. Así que va a ser un duelo más, no más, el primero de muchos duelos que se vienen. Tengo absoluta seguridad de que voy a ganar el 100%. que me han aprovechá aperture en el tiempo. En 1810 vivimos un nuevo duelo de eliminación. Álvaro y Arturo Prat hoy se enfrentarán. El que gane permanecerá en la hacienda. El que pierda abandonará 1810 y regresará al siglo XXI.